Mírate, mirate esta que buenísima, mirá, 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 este, jiji. Te hace primito, te hace primito, son los genios, estos pibes son los genios. No tiene volumen, no tiene volumen, no tiene volumen, nada, por si querés hacer más quilombo. Ya casi llegamos a la campeonata de Iguazú, eh, poderoso hermano. Aparte tiene un par de botones que no se, tiene este que no se, hace, vamos, quedá acá, manejate, y después tiene, este es fantástico, mirá, mirá, cómo no se nos ocurra a nosotros, explícamelo, mirá, madre argentina, si tienes hijos, cómprate esto, es una maravilla, y si sos fabricante, fábrica, amigo. Música Después de 22 horas de viaje, por el medio, por el medio, por el medio de viaje, porque se retrasó de salir de Milán, señoras y señores, lo he logrado, estoy despierto, cuando en realidad, en mi país, son las 11 de la noche, acá son las 11 de la mañana, no lo puedo creer, che, estoy en Tokio, una locura esto, una locura. Música 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 El tren del aeropuerto Narita, en este caso, lo sacamos a Shibuya, por una cuestión de que paramos, en una zona de Shibuya y cerquita de Yoyogi Park, y terminó costando 33 dólares cada viaje, sí, lo que es la movilidad dentro de Tokio, es caro, en Japón en eso es caro, pero son muy buenos los servicios que tienen. Decía 13.45, sale 13.45 arrancó, y uno que viste medio de lentejada, tiene que adaptarse acá, no puede ser lentejada porque se te fue, y no te espera, y no hay yoriqueta ni nada por el estilo, olvídate. Después, otra cosa para tener en cuenta, el dato que viene a continuación, quizás para algunos pueda llegar a ser una pavada, pero es importante con respecto al entretenimiento, si haces un viaje a Japón, desde cualquier lugar del mundo que vengas, si el viaje es largo, como es nuestro caso, o como puede ser el caso de un europeo o de cualquier americano, tengan en cuenta que es importante saber por qué aerolínea uno viene, por ejemplo, nosotros vinimos para la Italia recién, a la Italia todo el sistema de entretenimiento estaba en inglés o en italiano, si, ¿cómo te va? No, 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 ni tampoco subtítulos en español, nada, por ende, yo soy de la idea, tableta, descargate las cosas que quieras ver, alguna aplicación en streaming, viste, que te permite descargar, bueno, yo me descargué, es importante que te traigas el entretenimiento porque en un viaje largo de 12 horas, si tenés que estar mirando solamente para adelante, y la vas a pasar un poco complicado, así que tenés en cuenta con qué línea aérea, de qué bandera es la que venís. 14.43 en realidad llegó a Tokyo Station, que acá podría bajar más de uno para hacer combinaciones, por ejemplo, en esta línea, o sea que fue una hora de viaje para que venga Tokyo Station, nosotros como seguimos a Shibuya, ahí estoy viendo, tengo Tokio, y creo que me faltan dos paradas más para Shibuya, tendremos quizá diez minutos más, recordá que cuando vengas Tokyo Station, dale su tiempito, porque es una de las estaciones de subte de metro más grandes del mundo y con mayor tráfico también. Salimos caminando Shibuya, señoras, por la estaciones de hotel, todos agarrabamos, estamos para el hotel, y ahora estamos para, voy a agarrar el maps para establecer donde estamos y para ir para el lado del hotel, vamos a seguir caminando, porque al fin y al cabo nos vamos a conocer un poco también, así que vamos a seguir caminando. Tokio. En este viaje vamos a implementar un poco la cruda realidad, algo que la verdad yo no lo veo mucho en YouTube, que es el hecho de decir, yo no lo sé, no lo sé, no lo vi, no me interesó, pero estoy porque soy turista, punto. ¿Por qué todo tiene que tener una historia y uno va por la historia? Si muchas veces uno va de turista y uno puede decir, eh, no flaco, pero estudiate antes algo de ir, sí, lo estudiá, después lo vas viendo, pero ¿por qué querés vender que sabés todo si no lo sabés? Ay, qué inteligente, y no sabía nada. Por ejemplo, tenemos el caso de Hachino. ¿El Hachico? ¿El Hachico era? ¿Cómo era mierda que se llamaba el perro este? ¿Dónde está? Hachico, ¿no? Fila para hacer la foto con Hachico, héroe casi nacional, y acá es el punto. El perro sé que tiene una película, la película no la vi porque entre Chatran y Marley y yo me di cuenta que no sirvo para la película de animales, así que buenísimo, hice imágenes, pero no voy a hacer tan careta sacarme una foto, Hachico este no lo conozco. Sé que para muchos es algo muy tierno, más de uno ha llorado, pero a mí no me gusta, película de animales, viste, es como que la padezco un poquito. Pero bueno, salimos y lo encontramos con Hachico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!